Para SP Ecuador es un éxito continuar con esta iniciativa de los conversatorios en estos desayunos. Nuevamente nos reunimos con la comunidad alrededor de la industria petrolera, contando esta vez con el ministro Carlos Pérez. Ha sido un éxito, toda la industria conoce de propia boca de la fuente principal de la política hidrocarburífera del país, cómo está el sector, cómo crecemos y cómo el país está comprometido con el desarrollo hidrocarburífero, energético y minero. Creo que este tipo de eventos es muy importante porque la comunidad, tanto energética y de hidrocarburos, participa de estos eventos y a quienes se pone en conocimiento todo lo que el gobierno nacional está haciendo, que es de interés y a su vez ellos pueden buscar cómo crece esta industria en beneficio de la comunidad, en beneficio del país. Es sumamente gratificante como miembro de la comunidad y de la industria petrolera en el Ecuador y como Slumberger, de ver que vamos dando pasos cada vez más importantes de unirnos como industria. Yo creo que el rol de la SPE ha sido fundamental para que eso vaya ocurriendo. Es sumamente importante tener al ministro Pérez, al ministro Mata y a todos los jugadores clave de la industria petrolera unidos en este tipo de discusiones abiertas, transparentes, donde cada uno tratamos de remar en la misma dirección. Dentro de ese marco es realmente muy, muy importante ser un granito de arena más para contribuir en esa dirección. Gracias.